En mi pueblo bonito y querido Conocí una chiquita muy linda Ella tiene cabellos muy negros Y todos le llaman Micaela Ella se llama Micaela Es muy gentil y muy bonita Tiene corazón de mujer Es una bella muñequita Cuando sale a la calle el domingo Caminando para ir al cine Ella mueve tanto la cintura Que todos se paran pa' mirarla Ella se llama Micaela Es muy gentil y muy bonita Tiene corazón de mujer Es una bella muñequita Pa' bailar Ella no tiene igual Viejo y joven Con mucho la rodea Ella baila con mucha alegría Su sonrisa te inspira el amor Ella se llama Micaela Ella se llama Micaela Es muy gentil y muy bonita Es muy gentil y muy bonita Tiene corazón de mujer Es una bella muñequita Jejeje Jejeje Es una bella muñequita Es una bella muñequita Ella se llama Micaela